El Espíritu Santo Creador, su fama eterna es Su voz, un eco sin final Todos proclamarán No hay nadie como Él Su luz, no es radiante Más que el sol Su amor y gracia derramo En Él Encuentro Sanidad Por siempre reina No hay nadie como Él Ven a adorar al que resucitó La luz del mundo Que nos rescató No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios El vencedor Que a la diestra está Ante su trono Montes caerán No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios En Él Está la salvación La cruz La cruz Nos muestra Su amor Venció Venció La muerte Con poder El Rey El Rey De reyes No hay nadie como Él No hay nadie como Él Ven a adorar al que resucitó Ven a adorar al que resucitó No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios El vencedor Que a la diestra está Ante su trono Montes caerán No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios Jesús Jesús Con tu poder Se rompen cadenas Cantará El cielo Y la tierra Santo eres Jesús Santo es Jesús Tu nombre Cristo 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 Con tu poder Se rompen cadenas Cantarán El cielo Y la tierra Santo es Jesús Santo es Tu nombre Cristo 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 el vencedor El vencedor Cristo Nadie está, está, ante su trono potes caerá, no hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús.